Mi nombre es María Elena Costeloranz y mi empresa es Guada Social. Mi empresa se dedica a los servicios sociales, entre ellos está la ayuda a domicilio para personas dependientes, limpieza del hogar, ayuda a la conciliación familiar y laboral mediante nuestro servicio de canguros. Todo el mundo necesita esos servicios hoy en día, entonces de una manera u otra nos llegan los usuarios. Yo soy integradora social y tras haber terminado los estudios en Azuqueca, un ciclo formativo de grado superior, e introducirme de nuevo en el mercado laboral, me di cuenta que debido a la crisis que atravesamos, todas las subvenciones, ayudas, etcétera, que estaban recibiendo organizaciones sin ánimo de lucro, o incluso ayuntamientos para mujeres maltratadas y diversos colectivos en riesgo de exclusión, no había trabajo porque estaban cortando esas subvenciones. Entonces dije, vamos a ver, si ese servicio se sigue necesitando, si una persona no puede levantarse de la cama porque está impedida y el servicio de ayuda a domicilio han recortado horas los ayuntamientos, pues necesitan a alguien que esté allí, por esa razón uno de los servicios que ofrecemos es ese. Lo más difícil ahora de poner en marcha es que tienes que contar con cierto capital, porque aunque sí es cierto que en el sitio donde estoy ahora mismo ubicada, tienes unos precios bastante asequibles, tienes que invertir en publicidad, tienes que invertir en personal, las ayudas para la contratación no son suficientes, porque ahora mismo ya tengo a 14 personas trabajando, con sus 14 contratos cada uno, pero los costes de la seguridad social y todo son muy elevados, entonces el margen de beneficio que te queda es muy pequeño. Entonces el volver a coger contratos, empresas que ya están asentadas en el sector, es bastante complicado. Pues que si tiene ganas, que se atreva, porque desde luego que quien no arriesga no gana, que piense bien la idea, que la madure, que se informe, que vea si realmente la idea que él tiene, si es un servicio o es un producto, si realmente va a haber gente que lo vaya a comprar, adquirir o solicitar y que lo planifique todo bien y que adelante.